Levantaba al medio Silvera, entraba por el segundo palo, cuando embestía a Ortiz, se salvó Sudamérica, sacaron al medio el pelo y el centro, ahí está Ortiz, mandó al punto del penal, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol Silvera! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol de Cerrito! ¡El goleador, el capitán! ¡Maximiliano Silvera! Mandó al centro preciso tras un rebote, el pelo Juan Manuel Ortiz y se la puso en la testa, cabezazo foribundo abajo, nada para hacer de González, y a los 14 minutos del segundo tiempo, ¡el goleador otra vez! ¡Gol número 3 en el Campeonato Uruguayo, Maxi Silvera! ¡Pasa a ganar Cerrito! ¡Cerrito 1, Sudamérica 0! ¡Gol! Esto es lo que buscaba Cerrito, cediendo la posesión del balón, jugar de contra, aprovechar las bandas, un centro medido quirúrgico del pelo Ortiz, que lo vio notable entrando al goleador y capitán, Maxi Silvera, ¿quién si no? Cabezazo notable, inatajable para el arquero, el 1 a 0 para mí es justicia. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8-90 Aquí va Ortiz, le va a dar con piernas ulas, se vio al medio y está, 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 Carone, ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Subbio! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! ¡De Cerrito lo hizo Flavio Escarón, el floridense! Una jugada que amaneció por izquierda, con el pelo Juan Manuel Ortiz, que lejos de prenderle directo al arco, buscó la ventaja, había tres hombres de Cerrito, casi que dentro del área chica, desguarnecía la defensa de Sudamérica, que no puso nada, y finalmente la echó con furibundo disparo de pierna derecha, el floridense Flavio Escarone, en cuatro minutos, dos goles de Cerrito, que ahora gana 2 a 0. Notable el pelo Ortiz, absolutamente decisivo en el partido, se sacó notable a un hombre de encima, pisó el área, y bien podía haber rematado, pero fue mucho más inteligente con el pase de la muerte. Llegaron tres hombres habilitados y solos, lo podía haber hecho cualquiera, le quedó a Escarone, que le rompe el arco, 2 a 0, un gol, paso para el partido. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport! ¡Ocho noventa!